Ya chiquillos, ¿cómo están? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que dijimos de la clase, de esta secuencia que es para practicar acordes, ¿no es cierto? Y es una secuencia bien lógica y además bastante básica y elemental. Tenemos do mi sol, do mi la, el acorde de la menor invertido, ¿no es cierto? Después tenemos do fa la, tenemos el acorde de fa mayor invertido también, y después tenemos si re sol, también el acorde de sol mayor que está invertido, ¿ya? Entonces, para eso, y vamos a usar, recuerde bien, tenemos ahí, la velocidad está regular en 90, el ritmo es el A02, pop, que debiera coincidir más o menos dependiendo de las marcas de los teclados, pero es una aproximación. Pulso en 90. Entonces, contábamos de A4 o de A8. Voy a hacer el ejemplo de A4, ¿ya? Un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Esta secuencia la deben practicar con ambas manos, una primero, que salga bien solo con la derecha, luego que salga bien solo con la izquierda, las notas son las mismas, ojo con la digitación, ojo con que dedos ocupe, importante eso, bien, buena suerte, a practicar con muchísima paciencia.